Muy buenas amigos que tal como estáis Pues continuamos aquí un día más en planes hoy En este caso vamos a poner Adalce Es uno de los animales que más ganas tenía de poner La verdad no me preguntéis por qué Me apetecía un montón poner Adalce Me quedé con mucha gana de ponerlo En el zoo europeo Pero no sé por qué Me quedé con ganas Y es uno de los animales que además Habéis pedido bastante Bueno, pedisteis bastante en otras series Y ya yo creo que es el momento de ponerlo Ya ha llegado el momento Y nada, quería decir también que Habéis pedido mucha gente a la foca gris La voy a poner, ¿vale? Y creo que va a ser la siguiente Tened un poquito de paciencia Porque esta semana no va a poder ser Porque quiero hacer una cosa con ella Y no creo que quede bien Si lo hago en la entrada, ¿vale? Entonces quiero hacer uno o dos hábitats más Creo que el siguiente puede que sea la foca gris Tengo que ver a ver cómo lo meto Entonces claro, no me gustaba mucho Cómo podía quedar Y entonces he preferido dejarlo, ¿vale? Yo creo que os va a gustar Entonces esperad, va a caer la foca gris Si no sea el siguiente es después O sea, queda uno o dos episodios para la foca gris Segurísimo, ¿vale? Antes de continuar Bueno, pues como digo siempre Si os gusta este tipo de vídeos O os gusta plan de zoo O os gusta... Bueno, es una manera de jugar plan de zoo Ya sabéis, ¿no? Un poco centrándonos en la construcción Haciendo un zoo temático Y no jugando al juego Como realmente está pensado Que es pues para que A lo mejor los gestiones y tal Aquí nos da igual el dinero Y nos da igual todo Entonces, bueno Si te gusta, pues oye Suscríbete Dar un like Me ayuda muchísimo que os suscribáis Porque a mí, sobre todo Es lo que más me anima Y luego darle un like Me ayuda muchísimo Porque también pienso Joder, a la gente le gusta Y además Youtube coge y recomienda el vídeo A más gente Entonces, bueno A mí me interesa bastante Que vosotros, si podéis Le deis like, ¿vale? Y nada Ahora ya sí que sí Empieza el vídeo ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para el hábitat del hace Quería hacer yo como Varias Varios como Alturas, ¿vale? No quería que fuera todo A la misma altura Entonces, bueno Puse varias alturas Luego vamos a poner también Pues entre esas alturas Como una especie de caminitos O algo que haga Que las unan, ¿vale? Aquí estoy haciendo El hábitat demasiado grande Luego me di cuenta Y pienso No, demasiado Entonces al final Le recorto bastante El hábitat Necesita No sé, son como unos 400 metros cuadrados O algo así Y un poquito de agua Le he dado bastante más O sea, al final Le he dado bastante más Pero eso que le estaba poniendo Era demasiado Entonces al final Lo he decidido recortar un poco El tamaño Porque si no Era demasiado Y tampoco Me apetecía que fuera un hábitat Muy muy grande Voy a intentar Ajustar un poco El tamaño de los hábitats ¿Vale? En cuanto a los animales Que me habéis dicho Vale, van a caer todos También Por cierto, que se me estaba olvidando O sea, todos los que me habéis dicho En Youtube Van a caer Porque todos son de Árticos Recordad que tienen que ser Animales que llevan el frío Yo lo que hago es poner He filtrado En el este del planeta En el buscador de animales He filtrado por tipo Tundra ¿Vale? Porque es un poco lo Lo típico Y también podríamos poner Por Taiga Hay algunos de Taiga Que es verdad que no pegan mucho Pero algunos sí que podemos poner De hecho, de Tundra Como tal Me parece que hay a lo mejor Solo No sé A lo mejor hay 10 o 12 animales Tampoco hay mucho más Entonces a lo mejor Tenemos que poner algún otro ¿Vale? De tipo Tundra Una historia Y veremos a ver Cómo lo hacemos Eso o hacer una serie Un poco más corta Que también puede ser Porque nos quedan Otras series que podemos hacer Nos queda todavía quizás Una serie de América Una serie de Oceanía No sé si dividir América del Sur América del Norte Quizá podemos jugar También alguno de los escenarios O si queréis alguna serie De otra historia Pues a lo mejor Con una temática especial Un zoo de algún modo Bueno, ya lo iremos viendo De todos modos eso Poco a poco Conforme vaya siendo De momento acabamos de empezar La serie del Ártico Así que no vamos a pensar En la siguiente Porque queda bastante De serie del Ártico ¿Vale? O sea, quedarán Yo que sé Echarle otros 10-12 episodios Mínimo, mínimo, mínimo Y seguro que son más Entonces, bueno Aquí mi idea es Que todo el hábitat O sea, que el cierre del hábitat Sea por arriba ¿Vale? O sea, sea por aquí Y evitar que los alces lleguen ¿Cómo? Pues bueno Luego le pondremos piedra Les pondremos árboles y tal Para que esta no sea una zona Accesible para ellos Y es un modo un poco más sencillo De hacerlo Porque si no tengo que meter La valla por debajo Y bastante complejo ¿Vale? Al final eso cuesta bastante Entonces al final He preferido hacerlo así ¿Qué voy a hacer debajo? Bueno También os diría que No sé si no nos vamos a cansar ¿Vale? Yo el primero Y sobre todo Mi problema es vosotros después Si a lo mejor os cansarais De la decoración ¿Por qué os digo esto? Porque al final Al estar nevado Si os fijáis todo es blanco Da igual lo que yo haga Da igual que ponga Que hay césped Da igual que ponga Que hay piedra Da igual que ponga Da igual Se ve blanco y se acabó ¿Vale? Y prácticamente no hay mucha diferencia Entre Incluso si pones césped Pones piedras Las piedras es lo que más hacen Que se note la diferencia O alguna construcción Pero de normal no se nota mucho Entonces me da un poco de miedo Que nos aburramos ¿Vale? De la manera de hacerlo Entonces bueno Si veis que os aburre y tal Bueno intentamos hacerle alguna cosa Intentamos acortar la serie Lo que sea ¿Vale? No me gustaría tampoco Que nos gustara Yo que sé Yo quiero que disfrutemos Con la serie Y también es un poco distinta Yo he visto pocas series De construcción Aquí en En un terreno Totalmente nevado Los he visto En terrenos normales Que quedan más bonitas La verdad Pero a mi parece Que un terreno nevado Queda muy chulo Y yo que sé No sé A mi me parece interesante ¿Qué quiero hacer aquí? Bueno aquí mi idea era igual Poner una zona de piedras Haga que sea inaccesible O que no haya posibilidad De que los alces puedan salir Y luego ahí arriba Lo que voy a hacer Es poner una valla Bueno no hecha por mi Porque al final no la he hecho Lo que he sido Coger una valla Que ya viene hecha En el juego Por defecto Y la he puesto por arriba ¿Vale? Es la típica valla de metal Y tal Bueno poco para que la gente No se tire a los alces Y lo que hice primero Fue poner ¿Vale? Ponemos aquí una especie De piedras Que delimiten El terreno Y que hagan que los alces No suban Porque no suelen Ponerse a escalar piedras Si fuera un tigre Pues si Pero los alces no lo hacen Entonces bueno Ahí lo hemos podido Hacer así Y una manera de hacer Una especie de mirador ¿Vale? Y más allá de luego El mirador que tenemos En el otro lado Que es De hecho Me hace gracia Porque todo el mundo Utiliza el mirador De el otro lado Y en función de donde Están los alces Es mejor este Porque lo ves Bastante mejor Pero bueno La gente utiliza el otro No se porque Y ya está Tampoco vamos a darle Ahí muchas más vueltas Y que más quiero hacer Bueno Lo que es el tema De la zona para dormir La hemos hecho Hemos hecho una zona Como diría Como con piedras ¿Vale? Como es una especie De cuevecita y tal Tampoco muy currado Ahí la verdad Que lo he hecho Al oído a lo sencillo Y luego he puesto Como necesitaba Una parte de agua No muy grande Si que he ido A la parte En la parte final Hemos puesto Una especie de cascada Pues con Agüita que vaya cayendo De aquella manera Porque no es Estas cascadas Que vienen con el juego Sino hemos puesto piedras Y hemos puesto Otros saltos de agua Y las salpicaduras Y demás Para hacer un poco El efecto este De cascada ¿Vale? Es un poco La idea que hemos hecho ¿Veis? Fijaos aquí Vamos a poner Esto Para después Encima poner las vallas ¿Vale? Esa era un poco La idea De este mirador Más o menos Y yo creo que me puedo Incluso callar Y dejaros en paz Porque yo sé que Preferiréis ver A lo mejor El hábitat Recuerdo de nuevo Que el siguiente Probablemente sea la foca Lo siento por no haberlo puesto En este Sé que me lo habéis pedido muchos Y la voy a poner seguro Por eso no os preocupéis Mira esta es la valla Que yo me refería Y probablemente el siguiente Sea la foca gris ¿Vale? Y a ver si os gusta El hábitat Que he pensado para ella Porque bueno Tiene su aquel Y ahora vamos a ver Si queda bien Yo espero que quede bien Y que os guste mucho No me gusta mucho Como quede el agua Con la nieve La verdad Queda como Se llama demasiado La atención el agua Tendría que mirar A ver como puedo Poner eso un poco mejor Pero bueno Da un poco igual Otra cosa que Ah bueno Si Lo vais a ver después Tengo dudas De por qué la gente Tiene frío La gente va helada A los sitios y tal Y es porque claro Yo puedo poner calefactores Para que la gente No tenga frío Pero si pongo calefactores Se derrite la nieve Y si se derrite la nieve No tiene gracia Entonces lo que he hecho Ha sido no poner calefactores Y quien tenga frío Que lo tenga Me da igual O sea aquí Haberte venido Una sudadera Niño Que es que lo que es normal Es que vayas a ver A un zoo En el ártico Y te vayas en maga corta Como va todo el mundo Eso es lo que no tiene sentido Entonces Bueno Ya si que voy a dejar en paz Vale Os dejo con Con Lo que queda la speed build El vídeo no es muy largo En este caso Luego quedas hasta el final Bueno quedas hasta el final Al final ya sabéis Que pongo imágenes del zoo Y demás De la entrada Un poco chasco la cámara esta Que pusieron en el zoo Porque es que a mi me gusta muchísimo El zoo este programa Se le estoy poniendo más farolas Que es algo que no hacía antes Y además como es un poco navideño Y lucido y tal Y me gusta mucho Como se ve Y sobre todo Hay una imagen que he grabado Que es de Como desde la entrada Que llega hasta El hábitat de los alces Y pasa por ahí Y justo hasta los alces moviéndose Y me parece que queda muy chula Entonces por lo menos Quedaos hasta ese momento O bueno O ir a ese momento Y ver el vídeo Vaya que es al final Donde pone charlando En el vídeo abajo Vais a poder ver Las diferencias O sea lo que son las zonas Y ahí podéis ver Podéis verlo bien Y yo creo que merece la pena Ya veréis como yo creo que os va a gustar Entonces nada Ya me dejo de liar Os dejo con el vídeo Y ahora nos vemos Después para poner a los animales Y luego ya para Para los vídeos De despedida Venga hasta ahora ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.